Hola, bienvenido a Chocolate Pimienta. Hoy te enseño cómo hacer un One Pot Pasta de verano o una pasta hecha en la misma cacerola toda al mismo tiempo. Vas a ver que es súper fácil de hacer, mega fresca y espectacular para este verano. Vamos a empezar colocando en nuestra coco o nuestra olla la pasta seguida de suficiente agua como para cubrir toda la pasta. Sí, nada más necesitas el agua para cubrir la pasta. Luego vamos a añadir los ingredientes que en este caso son guisantes. Vas a usar guisantes congelados o guisantes frescos, luego garbanzos, unas rodajas de limón. Yo te sugeriría usar limón amarillo ya que es menos fuerte que el limón verdecito o la lima. Luego vas a colocarle sal y pimienta al gusto y por último unas cucharaditas de aceite. Esto es por cómo se va a secar en la olla, necesitamos que se hidrate y que no se pegue luego. Aparte para darle un poco de cremosidad también a nuestra pasta. Deja que se cocine a fuego medio hasta que se evapore toda el agua. Sí, así como lo oyes, hasta que se evapore toda el agua. Luego agrega un poco de queso parmesano, un poco de perejil cortado para darle frescura y listo. Sirve con una limonada bien fría. Espero te encante la receta y la prepares en casa. Ya sabes que para más recetas visita chocolatepimienta.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!